Una de otras unidades intentando contentamente atacar las barricadas, el enemigo sacando sus unidades para que yo las machacara de época y no me dejan reventar la barricada. Metimos un poco de bombardeo en la retaguardia enemiga, o sea, no solamente no piensen que son un montón ahí reunidos en un solo lugar, obviamente un golpe ahí a distancia es daño en área fuerte. Recibiendo una, horrible, que paliza le han dado a mis caballeros del caos. Eso no es muy natural que yo lo diga, o sea, que le han dado paliza a mis caballeros del caos con la cantidad de defensa que tienen y como somos de nórgol, o sea, debo decir, los caballeros del caos con más defensa de las facciones del caos, porque son de nórgol, tío. Hola, mi gente, sean bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando el Warhammer 3 con la campaña de Kugat, padre de la plaga, niño de la viruela. Niño que se saca bichos raros todo el tiempo del cuerpo, o que le brotan algunas cosas y otras tienen hasta rostro, es horrible. Pero hoy estamos en el capítulo número 16 de esta nuestra serie. Jugando con Kugat. Ayer fue el 15 y ayer descubrimos que el modo crisis no va a llegar jamás. F por el... F mis niños, F. F por el modo crisis. Sí, ya ayer logré, después de romper algunas cosas en casa, me relaje al respecto. Y ya lo estoy tomando a broma, vaya, ya me relaje. Gasté un poco de mi economía, invertí un poco de dinerito antes de empezar a grabar, y mejoré un poco los objetos de los niños, no fue mucho. Uh-huh. Pero lo que voy a hacer es empezar a darles, y este, ya aparecerá, ¿no? Ya vendrá a ser presencia. Yo lo voy a seguir dando a los de Fue Oscuro. También deberíamos mandar a Kugat para acá. Me quiero ahora saquear la serie esa, pero esos 3600 detrás que no cuentan para nada. O sea, para nosotros no valen nada. Tenemos bastantes ingresos. Yo diría que ya para nosotros, en verdad, no valen nada. Pero vamos a seguir para allá. Vamos a ir con todo el ton y son para allá. A ver si nos encontramos con las hordas feas. Kugat lo vimos ayer después de una batalla muy, muy dura. Mentiroso. Estuvo bien la batalla, la disfruté, estuvo bien. Lo único malo es que Fue Locke no pudo con Jadepius. Sí, él estaba flipando ahí cuando él vio un hechicero venir a darle espadazo. Y él dijo, coño, ¿qué hace del hechicero? Se copió loco. Y después descubrió que el niño no está mal a la melee. Aunque bueno, tuve que apoyarlo con más y eso. Vamos a avanzar con ambos para adelante. No sé dónde está el army. No sé dónde está el army que ellos deben haber estado recutando durante un tiempo. Por algún lado, yo qué sé. Pero no lo he visto, así que lo voy a ignorar. ¿Qué es esto? Entra en guerra con la facción de marionetas de la Anakia. Sí, bueno, eso va a pasar en algún momento. Pero no ahora. Sí, no quiero más enemigos de los que puedo soportar. Después, nada más que termine de recutar el army de nuestro lindo replicante, le sacaré a otro señor. Y esta vez un señor del caos. ¿Dónde están los...? Estos de estos acá. Un gran hechicero del caos, que era lo que me pidió Pascu, que yo no me había fijado. Ya me apunté, ya me apunté, Pascu. Ya me apunté lo que quería hacer. ¿Me quería? ¿Dónde está? Aquí. A ver. Hechicero del caos y llámalo frúnculus del frulento. Ja, 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 ja. Menudo nombre le has dado a tu niño. No pasa nada, yo se lo doy, yo saco a uno de mis niños cuando quieran. O sea, para repetirlo, para aquellos que no lo sepan, para los nuevecitos y para los más viejitos que no se acuerdan. O sea, si quieren yo puedo, o sea, yo lo voy haciendo de vez en cuando. Simplemente supongo que en algún momento lo dejaré de hacer, porque entonces empezarán a pedírmelo muchas personas al mismo tiempo. Pero por ahora, como solo lo vi en 2, 3, no pasa nada. Podéis dejarme simplemente en los comentarios un army que quieren que forme a su manera. No importa, o sea, me podéis decir las 20 unidades por individuo, es lo que quieren en el army. Como le ponen, si quieren, como hace Pascu, que le da nombre al señor. Y yo lo hago y pruebo el army a ver cómo me sale. A mí me gusta hacer eso, o sea, mayormente se los pido para yo aprender algo nuevo, ¿no? Y probar el army y ver cómo me desempeño yo con él y ver cómo juegan ustedes de paso para también, ¿no? Aprender cosas nuevas, ¿por qué no? Y entonces siempre les pido eso, que me dejen en los comentarios si queréis que forme un army a su gusto con un héroe que tenga un nombre, con un señor que tenga un nombre, me lo dejen ahí en los comentarios. Y yo simplemente hago así, por cuando tenga suficientes ingresos para mantener otro army, o sea, saco el señor, le pongo su nombrecito, le doy las unidades que me dijeron. A veces yo entiendo un poco lento, pero es porque tengo otras cosas en la cabeza. Sí, yo creo que con Andresito fue con Pascu que nos metimos una vez, yo creo que la serie entera. Yo fuimos intentando formar el army porque no había entendido lo que quería que yo fumara. Pero bueno, no pasa nada, al final lo pudimos formar, lo que creo que no habíamos acabado batalla fue con... O sea, cuando estaba terminado de formarse ya la serie había terminado. Pero eso podría pasar, pero no pasa nada, supongo que lo formé ahí para ustedes. Su nombre está ahí inmortalizado en el video del youtuber. Pero bueno, a ver, ya moviéndolos a mes. Yo hice un poco de las tareas que tenía que hacer, o sea, invertir un poco de economía aquí y allá, repartir los puntos de vida y todo el drama, así que vámonos directo a la diplomacia. Sí, podría construir más cosas, pero como saben, no quiero invertir en territorios inhabitables, inapropiados para nosotros, porque nos cuestan más economía y más tiempo de levantar. Y bueno, es la cosa, ¿no? Es la cosa. Negramos la guerra de nuevo a esta gente ayer. Sí, pero porque Drasovat me lo pidió, me dio unos 900 creo, unos míseros 900, pero bueno, es algo... Ya de por sí creo que podríamos dejar de hacer eso porque ya no nos hace falta, creo yo, el menú es eso, pero nada más que yo saco un cuarto de army y ya... Esos ingresos se van a ir, o sea, mis amis cuestan. Una hostia de mantener. A ver, ¿replicante? 5100, el de replicante nada más, 5153, aleluya. Es del Landlord, 41900. Y el de Kugat, bueno, Kugat porque tiene unidades muy ligeras, pero eso va a cambiar con el tiempo, se los aseguro. Demos el turno entonces y empecemos el capítulo número 16, el del día de hoy. Sí, damos el turno, damos el turnito. Ahí no me nada, ¿dando el turno voy? Ay, qué hermoso. A ver, una tormenta de aguas residuales. Ajá, me encantan las aguas residuales para la Q, para nuestra facción, es lo máximo. Aguas residuales, mmm, dale, delicia. La calentamos ahí en una olla y nos la comemos como si fuera sopa. A ver, yo llueve durante 7 días y 7 noches, ¿sabes? Ahí te empiezan a salir hasta branques, ya. Y las ruinosas cloacas bajo tierra no lo pueden soportar. Su fétido contenido surge de la tierra e inunda la tierra con residuos apestosos. ¿Cuál será el mejor? Eh, forma de aprovechar esta fantástica oportunidad. Fantástica, hijo de perra. Es re asqueroso el chiquitín. Re asqueroso. A ver, revolcarte en la inmundicia. Recober una muestra. A ver, nos aumentaría la velocidad de investigación un 20%. Y nos daría reposición. Yo, ahora mismo nuestros amigos están un poco dañados y entrando en territorios que no deberíamos. Yo creo que reposición es lo mejor. Y el 20% de investigación va a ser que investigaciones que se toman mucho tiempo se rebuscan un poco, ¿verdad? Pero solo durante 6 turnos. Y ahora mismo la reposición, o sea, la reposición estratégicamente me vendría mejor. Pero la capacidad de investigación es algo invogotante para nosotros también. Vamos a coger la capacidad de investigación al final. Aunque nos convendría más la reposición, pero ahí lo vamos a dejar. A ver, tienes nivel 23. Y te vas a convertir en un señor demoníaco de estos. Si vas a... Lo gordo de esto con la campanita. Una gran inmundicia se va a convertir en niño prácticamente, pero con campana. Hasta por ahí todo emocionado tirando... O sea, haciendo sonar su campanita del niño. Pero el papá no es. A ver, la provincia... Si vamos a sustituirle a nivel 23 más que suficiente. Y ahora les voy a enseñar a lo que me refería con darle el nivel suficiente. Porque como pueden ver tenía nivel 23 y se redujo a 12. Normalmente se reduce, creo que es al... O sea, empieza el 15 y se reduce a 10 niveles. Una cosa de esas fue súper fea, súper fea. Y entonces ven todas las habilidades reseteadas. Es horrible. Y estas grandes... O sea, este señor tiene unas habilidades muy potentes. Lo que viene siendo ser a la melee. Coge... Es prácticamente una gran inmundicia. Entiendes? Tienes que entender eso. Ya, más nada que eso. Tienen su magia. Tienen sus cosas. Pero no cuenta como una gran inmundicia. Es la gran cosa. Glorioso gran inmundicia se llama el niño. O sea, así. Glorioso inmundicia. Esto es lo que hay que decir. Bien. Y lo que quiero es esto. La progenie pestilente. Para mantener nuestra reposición constantemente. Porque como he dicho otras veces y en otras series. Si tu army no repone. Después de una batalla vas a tener un turno entero ahí parado sin hacer nada. Y eso es dolorosísimo. Se los digo en serio. Bien. Lo que más me interesa es aumentar el saqueo. Y la corrección de honor ya no me interesa tanto. Porque la espalcimos aún así. Y como tenemos plaz tirado el tiempo encima de los army. Que también reparten corrección. Voy a tirar para acá. Voy a tirar resistencia en pilla. Y entonces tres punticos aquí. Y el desgaste también hay que proteger. Sí. Hay que protegernos de desgaste. Porque si estamos desgastándonos. No vamos a reponer. Y si nos desgastamos de todas maneras. Mantener un poco el desgaste bajo. Bien. Entonces vamos a empezar la guerra con los condenados. No sé dónde está la borde. Y me da un poco miedo que ahora salgan por aquí. Entonces yo por acá. Y yo tengo que estar ocupándome. Pero creo que Naeglor puede. Naeglor puede ocuparse del asunto más o menos. Vamos a la campaña. Declaración de guerra. Traemos a nuestros aliados. Nos interesa. La verdad es que no. Si los espíritus de los honglos no participan en la guerra. Van a morir. Así que posiblemente participen de todas maneras. Era algo de esperarse. Eh. Mírenlo. Mírenlo caminar con la campanita en la mano. Todo está emocionado. Llegamos acá con la batalla. Esta es la primera que vamos a llevar contra los hombres lagartos. Sería tal vez emocionante. Es que no va a tener muro. Y va a ser al aire libre. Los voy a aplastar en dos segundos. Ah no. Es que va a ser ninguna cosa de esta. La verdad que me da pereza. A ver. Esto de acá. Podríamos darle liderazgo a las moscas. Y darle velocidad al señor. Sí porque las demás unidades son bastante rápidas. Ve. Mejorar un poco la velocidad de los sapitos. Pero creo que el señor me va a interesar más. Bien. Lo único malo ahora que Naeglor no tiene magia nuevamente. Está en cero de magia. O sea. No tiene ninguna habilidad de magia todavía. Y después. Sí. Hay que subirle una o otra cosita. Antes de empezar a subirle la magia de nuevo. Va a ser doloroso jugar con estos niños. Pero bueno. Llevemos a cabo esto porque me parece que. O sea. 14. 15. 16. 17. 19 unidades. Y algunas muy tochas de los hombres la bastón. Así que esto va a ser una battle después de todo. ¿No creen? Así que guardemos. Y entremos ahí. Y acabemos con los defensores de Gran Plante. ¿Cómo iniciamos nosotros esto contra los últimos defensores? ¿No? Sí. Porque yo no sé dónde están los espíritus de los jungles. O sea. La facción. O sea. Claro. Los que estos niños son pasados. No sé dónde están. Estoy lico loco por encontrar a la horda de eso. Para hacer la puré. Pero no lo hemos visto por ningún lado. Así que voy a supuestamente esperar. Y seguir avanzando. A ver qué pasa. ¿Cómo habíamos acabado la batalla esta? Me dije. Vamos a aparecer por el mismo lado. Y a ver qué hacen. Porque tienen un montón de deslizones de estos. Con cerrobatanas. Ah no. Son los con jabalinas. Sí. Con jabalinas de estos. Que no son tanta amenaza. O sea. Tienen. Fuerza de proyectiles 16. Bastante poco en mi opinión. Pero tienen. Lo meritan con su efecto de envenenamiento. ¿No? Que te reduce la velocidad. Y bueno. Lo lento que nosotros somos. Eso es doloroso. Rehusen nuestro daño a distancia. Nuestro daño básico. Nuestro daño perforante. Un 15%. Es algo. Pero yo no lo veo tanto. Como 10. 16. Nada más. De ataque. Es bastante poquitín. Y me dije. Ok. Ataquemos de frente con las unidades de infantería. Ambos dos grupos. Con monstruitos e infantería mezcladas. Y que un héroe vaya por un lado. Y que el señor vaya por el otro. Mientras que. Nuestros sapitos. Y nuestros ranas. Y nuestros caberos del caos. Van a dar la vuelta. Para entrar por otros puntos. Y poder rodear al enemigo. Con más facilidad. Dejan las unidades de agres ahí. Y la esperan. Mientras que. Obviamente. Nuestros aplastadores de armas. Bombardeaban al enemigo. Pero fuertemente. Miren como ejecutamos ahí. A los últimos guardianes. A distancia. Vergüenza. Vergüenza. Vayan a defender el mundo. Por algo llamáis así. Pero bueno. Obviamente el enemigo nos planta una barricada. En toda la cara. En los dos puntos. Así que hay que empezar a cascarlas. Para poder darlas primero. Miren ahí. A Naeglor. Con su campanita. Estoy emocionado. Ringing the bell. Tienen la mierda. Como le gusta tocar la campanita. Naeglor. Pero viene. Viene el refuerzo directamente. Dejan algunos enliciones de unidades a distancia. Y a la melee. Y yo estoy contento. Mientras que nuestra caballería. Empieza a buscar los flancos del enemigo. Nuestros sapitos iban bastante rápido. Nuestra caballería. Me asombró que fuera más lenta. O sea. Nuestra caballería tiene 70 de velocidad. Y estos niños. Ah verdad. Por la investigación. Cogieron más. Verdad. Ahora dirían 75. Son más rápidos de la caballería. Es decir que nuestros caballeros. Es caos. Ah. Son impresionantes. Bueno. Me parece que me hagan una investigación. Para mejorar la velocidad de los niños. Esto si no recuerdo mal. Tendré que ver. Pero bueno. Pues si sirve mi caballería. Deje a los aplastadores de armas. Mientras que nuestros niños más eficaces. Hacían la melee. Hacían presión. Nuestra unidad. Intentando constantemente atacar las barricadas. El enemigo sacando sus unidades. Para que yo las machacara de época. Y no me dejaban reventar la barricada. Metimos un poco de bombardeo. En la retaguardia enemiga. O sea. No estaba entrando. Fíjense que son un montón. Ahí reunidos en un solo lugar. Obviamente. Un golpe ahí a distancia. Es daño en área fuerte. Esperamos un poquitico más. A ver que sigue el enemigo. Y decidimos atacar por sus flancos. Con nuestra caballería. Y nuestros sapitos. Sí. Porque me dio una cosa que al principio me dije. Nada. Vamos a mantenernos ahí. Pero al final como pueden ver. Las unidades enemigas vienen constantemente a dar apoyo acá. Y me dije. Ok. Rodeemos con nuestra furia de caos. Y empecemos a hacer presión con la caballería por los flancos. A tomar la city totalmente. Y como había una o dos unidades protegiendo los flancos nada más. Dije. Perfecto. Tenemos tres. Le metemos una por delante. Y las otras dos por detrás. Y le hacemos un triángulo perfecto ahí del amor. Y lo peor es que son eslizones nada más. Ni siquiera son saurios. O sea. No van a aguantar muy bien contra estos niños de acá. Pero me dije. Pues es que somos tres unidades. Yo creo que con dos lo hacemos. Pues sí. Con una lo hacemos. Vamos a enviar a la otra a apoyar para acá. Sí. A eliminar unidades que se retiran. Sí. A hacerlas correr. Nuestras unidades voladores se quedaron casi todo el tiempo ahí esperando. Hasta que decidí a atacar con ellas. Porque vinieron unidades a distancia de eslizones del centro. Y dije. Vamos a ir a darle un poco para evitar que disparen. Mientras que a los eslizones lentamente se les caía el liderazgo. Y corrían por sus vidas a los pequeñines. Por este lado como pueden ver está la cosa muy peor para ellos. En flanqueo derecho. Rodeamos fuertemente al enemigo con nuestros zapos entrando por detrás. Y les hicimos un muñuelo a la vida ahí en el medio. Pobrecillos. Pero bueno. Nuestras unidades de la pura y el caos se evaporaron. Lo típico cuando pasa con unidades que invoca. Mientras que terminábamos de destrozar el flanqueo izquierdo. Miren como corren por su vida y tenemos más velocidad. O sea no se van a escapar a más. A menos que yo quiera dejarlos en paz. Chish. En el frente la cosa está bastante difícil. Sí porque enviaron a Bastidón Salvaje y al... Este, a un salvaje este. Y ambas unidades aguantan bastante castigo. Como no tenía unidades muy grandes así para pegarles. Me dije. Vamos a traer el Paladin para acá. Y que vaya a ir a dar apoyo allá. Sí porque es verdad que el Paladin lo está haciendo. Muy bien aquí con el apoyo de las tropitas. De a poco estamos masacrándolos a todos. Romperemos la barrigada y podremos entrar al fin. Pero esto me preocupa más. Miren como va recuperando el liderazgo. Y me dije. Nadie que lo ves muy lento para estar persiguiéndolo. Déjame traerlo de vuelta. Que apoye aquí con presteadón. Y que el Paladin se ocupe del bobo este cuando recupere el liderazgo. Solo que bueno. El Paladin estaba un poco trabado ahí. Cuando logró destrobarse vino para acá. Enemigos trayendo apoyo a distancia. Empiezan a entrar mis niños abonadores ahí. Rompiendo torrecitas. Y después fuimos directamente a volar el listo. No es todo un jabalino. El flanco derecho totalmente destrozado. El flanco izquierdo empezamos a hacernos. O sea con nuestra caballería lo destrozamos. Empezamos a entrar directamente al centro del mundo. Nos detuvieron bastante bien ahí. Como los pasos de la ciudad son un poco pequeños. Nos detuvieron bastante bien. Pero tras el resto de mi caballería del flanco derecho. Y empezaron a poner su barricada. Pero ya era muy tarde. Ya habíamos pasado. Pero bueno. Empezamos a rodear amigos. Hicimos que nuestros zapos rodearan en las unidades que había aquí en el centro fácilmente. Y dirán apoyo al mismo tiempo aquí para rodear a ambas unidades. Hacer las pedazos en poco tiempo. Y en el frente bueno. La cosa está bastante mal. El flanco izquierdo enemigo se le está acabando la vida. El bastidón está bastante mal. El paladín mata al bastidón. El cadáver de la pobre criatura. Miren en sus ojos la tristeza. La tristeza de la guerra. Pero bueno. Fue una buena batalla. A mí me gustó. Masacramos a un montón de niños. Yo siempre contento cuando ocurra la masacre. Y así fue la primera battle del día. Mírenos ahí. Corriendo por su life. Podéis correr. Pero los veré en sus pesadillas. Y con eso. Les jodemos el gran plan a los hombres lagartos. Les aseguro que no fue completamente atreve. Fue una cosa que pasó accidentalmente. Dios. Vamos a saquear. No hay nada que saquear aquí. Entonces vemos directo. Y cogemos más. Tenemos una cantidad de objetos de salvación especiales. Horrendo, ¿eh? O sea. A ver, espérate. Aquí le damos. Esos son salvación especiales más cator. Los hijos de perra. Se lo damos al replicante. El replicante tiene un armadura. Está bien. Hay alguien que no tenga nada. Mira. Este niño de acá no tiene nada. Está bien. Entonces, patín. Catorce más de salvación especiales. Porque si las armas de esta gente y las armaduras y todo eso ya están dando de vaco de salvación especiales. O sea. A ver. A ver. Vamos a ver algo. Tiene 10 por aquí. Por el gemmo engañado. Tiene fuerza del arma. Tiene 26 con esto. Y. Ya. Ok. 26 por ciento. Y después. Sí. Él tiene salvación especial. O sea. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? Ah, no. Sí. Tiene 26 por ciento. Ah, no. Esa resistencia física es lo que tiene. Me equivoqué ahí. Pero igual. Resistencia física de 20 por ciento. Salvación especial de 26. Aleluya. Mi niño. A ver cuánto tienen los demás. A ver lo que hay. 30 por ciento de salvación especial. Aleluya. ¿Dónde está? Ay. Me pasé de nuevo. Sí. Míralo aquí. Este no tiene ninguna salvación especial. Pero tiene salvación mágica. Cuatro. Ah. Por eso tengo objeto de acá. Si no me interesa dejártelo. Pero te lo quitaré cuando tenga algo mejor que darte. O sea, la salvación especial de 14. O sea, la salvación especial para que los que no lo sepan es. Es como una protección contra todos los daños que puedas recibir. Esta. La salvación para. O sea, la salvación especial para la magia. Para los daños proyectiles. Para el daño a la melee. O sea, la resistencia física. Y esta es el que te protege de todos los daños. Máximo tú puedes subir esa habilidad a un 90 por ciento. Pero un 90 por ciento es exagerado mucho. Porque significa que todo el daño que a ti te lleguen a hacer se va a ver reducido en un 90 por ciento. O sea, si te iban a hacer mil de daño. Te iban a hacer 100 nada más. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se puede dar un especial. Lo que tienen los condenados. Entre todos los objetos mágicos y sus habilidades. Bueno, es que no tienen ninguna habilidad que te dé eso. Pero es que también tienen... Ya con la cantera de los objetos vas a ver más que el suficiente. Bien. Entonces, Kugacito. No se lo vemos a la pasión. Pero yo no veo dónde están los lobos. Pregunta es si bajo con Kugac para acá o si voy avanzando contra los lobos. Creo que se lo voy a dejar a Naeglor todo. Y voy a ignorar el asunto. Creo que Naeglor... Naeglor se ocupa. Yo lo que me... Lo único que me gustaría saber es dónde está la faciencita. O sea, las hordas esas. Están por aquí. Pero es que no las he visto tampoco. Me va a poner un poco nervioso. Pero bueno. Esto va a ser facilito. Pam, pam. Entramos y salimos y ya está. Vamos a darte a ti más daño de perforante. Para que ya que te vas a la mereces un poco más mortal. Saqueamos. Y ocupamos su ser. Asente recibe una bla. Sí, 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 sí. Grandioso, grandioso. Grandioso que bla, ha recibido el asentamiento. Aquí está. Unidad, que venga a buscar un alquiler. Se puede propagar la plaga, bla, bla, bla. No nos interesa. Para nada. La verdad es que no nos interesa la plaga. Bien, ¿qué nos quedamos? Como en nadie. Nada. Nadita. Bien, entonces vamos a seguir invirtiendo en nuestra economía y en nuestras casas. Voy a repartir los puntos y después vamos a ver cómo está la diplomacia para dar el turno 21. Sí, me voy a la parte importante, pero aburrida desde luego. Bien, con eso se me acabó por lo menos los puntos que quieren. Mira, ¿a dónde tú vas, mijo? ¿Te vieron eso? Él estaba por aquí luchando, yo no sé qué más. Y ahora va a dar la vuelta a esta. ¿Veo a ir para acá? Tú eres bobo. No me molesta que estés atravesando por mi tierra, pero... A ver, capaz que se te pega una plaga y la espalza por ahí, ¿no? Yo todo apoyándote, pero como usted tiene tanta resistencia, yo no creo que pase. O sea, los enanos por aquellos que no se mantienen una buena resistencia a lo que viene siendo ser las plagas. Y es un problema pegarle una a veces. Ya pues sí, es horrible. Bien, tenemos las plagas estas de crecimiento por todos lados aquí, que es donde me interesa. Entonces voy a empezar a... Es que todavía quiero desbloquear el último síntoma. ¡Ah, ya se desbloqueó! Ok, entonces todo happy. Y ahora tenemos... Ahora podemos ir con el diseño físico a la batalla. ¡Hey! Vómitos constantes, que nos da qué. Ajá, convocar la gloria esa. Deterioro de extremidades, que nos da qué. Reducción de velocidad de los enemigos. Y plaga putrefacción. ¿Qué sería esto? Algo que no me interese tanto. Pero bueno, entonces, solo usar plagas útiles. Ah, por cierto, también se me había olvidado el turno pasado. Mostrarles nuestra nueva manifestación en PIA, que sí, es muy, muy servible. Primero, costa de reclamiento reducido un 50%. O sea, yo podría sacar un army ahí por la 50% de costa. Es mucha, mucha, mucha plaza que te ahorras 50%. Eso es muchísimo. Es la mitad del precio. O sea, si vas a comprar algo en mil dólares, ya lo estás comprando en 500. La diferencia es tan grande que te asustas. Pero su habilidad de crecimiento es la que más me interesa ahora mismo. Esto, a ver. Duración, 3 turnos. Y tiempo de espera tras activarse, 15 turnos. O sea, en teoría. Esto sería más eficaz para sacar a mí. Pero yo voy a usar el crecimiento de esa que da. Por ahora, dado que quiero acelerar el crecimiento de dos. A ver. En teoría, tú estás en dos turnos para hacerte crecer. Si te tiramos, obviamente, la blada de esa vas a estar en un turno, ¿no? ¿Verdad? Estás creciendo con unos 315 de crecimiento. El turno que viene tendrás unos 1758, si no me equivoco. Entonces te daría falta unos 100 más, más o menos. Tirarle eso. Pero bueno, le reducimos así un turno, por lo menos, a esto. El tiempo. Y como no nos afecta a ningún army, ni tiene nada malo. Simplemente hay que tirarlo y esperar 15 turnos. Lo puedo tirar toda la vez a que me vengan ganas. Pero obviamente hay que tener unos 2000 y pico de corrupción de Noggle andando en el mapa para que esto funcione, para que se desbloquee la manifestación en pilla esta, ¿no? Y como pueden ver, todas las facciones de Noggle tienen acceso a manifestación en pilla más poderosa. Uf. Uf. Lo que es parar el movimiento de campaña de mis amigas, ya que no me guarda. Vamos a activar esto. Y ahora, el turno que viene, debería tener suficiente crecimiento para dispararse. Entonces, supongo que toca dar el turno. Triste, pero cierto, mis niños. Es una cosa que queda así, que el tiempo sigue avanzando, nunca se detiene. Y todos, no somos, pero como la mayoría de nosotros somos inmortales. Viviremos por siempre, así que no nos afecta. Solo le afecta a la serie, ¿me entiendes? Bien, no hay nada diplomáticamente así que hacer. Yo no sé por qué Satán en el héroe está dando la vuelta del bobo ese. En vez de coger por aquí, también le tiré miedo. ¿Tienen algún army por ahí? ¿Qué impide el paso? Ah, porque tienen el control de las murales. Pero mira, ataca ahí, dejes el miedo. Tienes un army todo potente ahí. Tienes algún... No pases por ahí. Da la vuelta. Sí, o sea, tiene las unidades más peligrosas que yo considero esta gente. Tiene un Tauro, este héroe señor, que se ponen violentísimos. Y unos cuantos tragoquitos, pero no tienen nada para protegerlos. O sea, al enemigo le vas a meter un ataque a pinza y los va a rodear y se los va a comer. Así que mejor da la vuelta, niño. Da la vuelta. Bueno, yo no entiendo por qué no. Se para ahí y empieza a reclutar en Globals y algo y es más rápido. Pero bueno, qué más da. Entonces, demos el turnito. A ver qué hacen los trichis, qué hacen los hombres lagartos y qué hace el mundo entero. A ver, para impedir mi gran presencia. Tu intercambio amenaza el gran experimento, para que sepas. Nuestras riquezas han despertado. Incluso la aboricia me jodan. No, no nos interesa. Ocho mil, casi me da un infarto al corazón. Y si yo pusiera contra oferta y... Oh, no, 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 no. El asentamiento recibe una plaga. Sí, mis plaquitas, mis pequeños niños, sigan esparciéndose por el mundo y traigan... No la muerte, traigan más plagas al mundo. Yo no sé dónde está... Veo un héroe de los locos está ahí. Pero no sé dónde está el Armin y Bobo ese todavía. Es un poco molesto. La alegría de la enfermedad. The joy of disease. A ver, a nosotros no nos da tiempo de ir a coger esos dos, tres mil y seiscientos. La verdad es que no tengo apuro por ir a cogerlo, pero tres turnos y por qué no ir a cogerlo. ¿Entienden la idea? La cosa que es, ¿por qué no? Así que, a ver. Si yo macho está allá, nos acercamos bastante, diría yo. Entonces el turno que viene ya vamos y le sonamos... La carta de la cuestión es si yo me muevo hasta aquí, ¿cuántos turnos te meterías para atacar acá? Uno. Entonces cumpliríamos la misión, lo que creo que nos daría el movimiento de campaña para saquear y ocupar. Puede ser... Ah, si hay un Armin ahí también. Bueno, están intentando reclutar a un Armin. Estamos en territorio de amigo, no puedo reclutar, la verdad que sí. Estaba aquí preguntando por qué no me dejan reclutar. Mal dinge, mal nacido. Coge para acá, cubacito. Y a ver si alguien se atreve a salir de su agujerito hoy. Vamos a entrar en el título de macho. Me parece que voy a poder saquear, pero no voy a poder ocupar. Me parece mi... Y ya tú tienes un Armin de 18 unidades. O sea, a menos que vengan dos Armin en el mismo tipo, yo creo que tú te puedes enfrentar perfectamente a lo que venga. Ya tienes un Armin... Es una unidad que te quiero cambiar. El template del Kaos no estuvo nada mal, ¿no? Lo probé bastante, como pudieron ver en algunas batallas, pero... Digamos que al principio yo no me di cuenta de que el dador de la gloria, o sea, la regeneración de vida, dependía también de la cantidad de unidades que esta unidad te hubiera matado. O sea, no regenera... No regenera, digamos, con máximos, sino va matando unidades enemigas. Y entonces es que empiezan a activarse, como que las bonificaciones de cuna se activan por sí solitas, como esta de acá. Pero esta de acá de regeneración depende de que esta cosa, o sea, el template reviente unidades enemigas y va aumentando el porcentaje de curación, ¿no? Y entonces te da una curación constante a partir de ahí. Si mato una unidad, te da un 1%, supongo, poniendo ejemplos, ¿no? No sé exactamente cuántas tienes que matar, pero es una desventaja en mi opinión. O sea, digamos que hice lo que pasó en la otra batalla, que dejé el template afuera de la silla y los he pegado ahí a la muralla sin atacar a nadie, ni haber matado a nadie todavía. O sea, no estaba regenerando, solo le estaba dando las otras bonificaciones a las unidades de guerreros del caos. Por eso es que también bajó tanto la vida. Yo me estaba asombrado, ¿no? Pero bueno, es una desventaja para mí totalmente, ¿entiendes? Si atacamos, como dije, una ciudad murallada, es un poco difícil que él, a menos que casque las puertas primero, pueda entrar para allá y regenerar vida. Es un poco durito. Es verdad que el enemigo a veces se pone hueco en las puertas y te dejan entrar una que otra unidad grande, y entonces puedes cascarlo al enemigo, pero no sé yo qué tan efectivo podría llegar a ser eso. O sea, sí, sí, sí. ¿Cómo lo pongo? Sí. Es que hay sus límites de utilidad de eso, ¿no? A ver, ingresos generados, 400, aceptado. Límite de sanación de batalla a las unidades de portadores de la plaga. Ajá. No lo usaremos a muchos, pero estamos usando, y los 400 de ingresos estarán perfectos para mí. Y entonces, vamos a ir poniendo... Me gustaría poner este primero para coger más inmundices. Sí, porque siempre pongo el otro primero, porque me da la infantería y la cabería que deseo. Pero la verdad es que el otro edificio se tenía mejor... Más pronto, por decirlo así. Bien, entonces... Ya terminamos con esta provincia. Estamos a punto de terminar con esta. Porque, como pueden ver, ya el asentamiento principal está en 5, este está en 3. Hablando de eso, esto ya no nos sirve. Y ahora voy a poner a hacer lo mismo de aquí, ¿no? Voy a poner full edificios militares. Y canca. Bien. Con eso, de momento, me quedo sin pasta. Bueno, casi sin pasta. Estoy metiendo mucho dinero en la economía y eso, pero... Como pueden ver, los ingresos están subiendo. Es verdad que varían muchísimo por los edificios. Esto subiendo de nivel y bajando de nivel de nuevo. Pero está bastante bien. Ya ganamos un buen saco de pasta por turno. Y ya no dependemos tanto del saqueo. Seguimos dependiendo de él porque hay que subir un poco más. Pero ya no es tanto, ¿me entienden? Es lo que prefiero. Y la soda del ceniciento, mírenlo. Avanzando contra el Kani. Y para avanzar contra él, dejaron estos sitios atrás. No entiendo por qué dejaron el punto de este aquí. Pero bueno. Vamos a dejarlo con su borruchero. A mí qué ganas me da. A ver. Vamos entonces a la diplomacia. Y a ver qué podemos hacer en ella hoy. Nuestra fuerza está subiendo. Rango de fuerza tenemos ya el 4. Estamos muy, muy bien. En mi opinión. Tenemos tres amigas casi listos. Y pronto empezaremos a sacar el 4. ¿Quién tiene el rango de fuerza más potente de 2? Silvania tiene el rango de fuerza 2. O sea, el rango de fuerza 3. Ni el 1 lo vemos. O sea, no vemos a quiénes están por encima. Pero yo voy a suponer... Que el endgame... Ah, no, el endgame todavía no ha empezado. Sí, en 5 turnos. Sí, porque me dije... Con la cantidad, Miguel lo saca. Seguro que es su fuerza de haberse disparado hasta arriba. Y por eso es que estoy por debajo de ellos, ¿no? Pero no, es verdad que no. En un turno se terminó nuestra investigación. Se desbloqueará la última parte. Y podré investigar lo que me venga en ganas. Los síntomas los tenemos todos desbloqueados. Ahora puedo hacer lo que me venga en ganas. Y infectar a todo el mundo. Y lo mejor de todo es que producimos unos 150 de infecciones. O sea, bueno, 155 por turno. Y eso significa que ahora podríamos... A ver. Lo único malo que con boca escotista te cuesta un poco más, ¿verdad? Sí, lo único que... Lo mejor que veo en boca escotista es que te da un plazo de dos, ¿me entienden? O sea, puedes usar infecciones normales para infectar un árbitro de una city. Y puedes usar un justista que también te podría... No estoy seguro si puedes usarlo para directamente infectar una ciudad y un army tuyo, pero imagino que sí. Y en el peor de los casos podrías hasta lanzárselo al enemigo. No tendrías que esperar a que se le pegaran. Y como nosotros tenemos unos 150, o sea, voy a poner esto así ahora. Digamos que infecciones cuestan, qué sé yo. Vamos a poner estas dos. Cuestan 150, o sea, ya producimos más de lo que necesitamos para tirar una infección por turno. Sin contar lo que hagan nuestros army por ahí y saquear, ¿no? Eso es una cosa que a veces no irían a saquear. Y digamos que lo mismo con... Ah, no, verdad. Verdad que sí, sí. Porque los síntomas cuestan 50. Verdad que sí. Como esto cuesta 100. Van a ser unos 200. Ok. Cuesta unas 200 infecciones por turno, pero yo creo que entre army y eso tenemos más de lo que necesitamos. Después sí tenemos unos 1300. O sea, yo podría tirar las dos plagas ahora unas cuantas veces. Y en lo que siguen subiendo nuestros edificios. Seguimos saqueando y esto lo otro en algún momento superaremos esos 200. Y yo diría que para tirarlos todos, o sea, invocar el costista y tirar una plaga por turno, necesitaríamos unos 350 así de producción de infecciones por turno para estar seguro. Pero como también estarán tus ambis por ahí dando vueltas, no te hace falta tanta producción de infecciones. Aunque yo aconsejaría que las siguieran subiendo porque como los mejores edificios que tengan infecciones son los de comercio y producción de recursos extras. También te dan un extra de money y es importante tenerlos, diría yo. Pero bueno, demos el turno. Y me encanta la manifestación en pie. La verdad que lo tengo que decir. 350 por 3 turnos. Eso es muchísimo. Unos 1050 ahí en un turno. Y si quiero ahora, saco un army con 50% de descuento. Aleluya. Bien, turnito. Y a ver si los locos de la jungla acaban de hacer aparición. Tengo un poco miedo de que vengan para acá o que vengan para acá. Porque entonces voy a tener que hacer que alguien se vire para atrás. Porque si no, nadie los va a ir subiendo y ellos van a seguir subiendo detrás de nosotros y eso lo queremos evitar. A toda costa. Por cierto, podríamos ir a darle los territorios a todos los locos. Le damos los que están más para arriba. Creo que darle los que están más para arriba va a ser mejor. Creo que al menos eso soy yo. Estoy suponiendo mucho tal vez. Vamos el turno. No me dejan a la holgura. Y sigamos con la serie. Quedan unas 87 facciones en el mundo. Eso es bastante poco, ¿eh? A las 200 y pico, casi 300 que empiezan. Un nuevo poder regi... Tras una racha de impresionantes victorias, Silvania se ha convertido en una de las mayores potencias. Es imperativo que, digamos... Sí, sí, yo ya llegaré algún día ahí arriba. No joro, ven más. Plagas, 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 plagas. Y me revientan los oídos. ¿Dónde están las hordas de los huevos estos? No han hecho aparición todavía. O sea, ya llevamos dos turnos aquí pegándoles. Y no hacen nada. Solo veo al héroe. Oh, ese ahí. Aquí no hay nadie en casa. Triste, pero es cierto. Veo al héroe, pero no veo ningún army ni nada. Deben tener una horda por ahí todavía. O también cuenta como el héroe nada más. Pero eso no tiene sentido. Los héroes esos mueren cuando... Bien, a ver. Creo que nos da tiempo todavía, ¿no? Sí, podríamos esperar otro turno, pero no vamos a esperar. Lo que me gustaría es ver si podemos reclutar algo rapidito. Sí, ya no podemos. ¿Por qué? Estamos en modo comparte. Veríamos... Ah, no, verdad, sí. Estoy jugando con Cuba, se me olvidó. Se me van los detalles. ¿Para qué vamos a ir entonces con replicante? Y casquemos a su mundo. Destrozamos la... Uh, la tienen tres mensas. Si a esas tres medusas le da por focusear a uno de mis señores o héroes, me los revientan en dos segundos. 500 y migos de armas de fuerza de brometil y perforante, miren. Es doloroso, doloroso recibir los impactos de las medusas locas a esas tíos. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios mío. Pero creo que podemos entrenarla con monstruitos y cosas. Tampoco es que nosotros no tengamos tan mala puntería ni alcance. Entonces Supongo que Uy, le perdería una mitad A lo loco, eh Si yo llevaré a foco automático A ver, ¿cómo sería la battle? Sí, quiero Quiero curiosear Carga, viejo Ajá, sería el típico Murito este de Katai Pero obviamente no me lo voy a hacer más difícil No voy a entrar por aquí Voy a entrar por acá O algo así Donde yo pueda expandirme Con tranquilidad Y hacer los purés Un punto en el que yo tenga ventaja Por decirlo así Aunque son más que nosotros Así que tal vez sí sería bueno por aquí Estoy pensando ahora en eso ¿Cuántas unidades a distancia tienen? Tienen dos Esto de acá Tres, cuatro, cinco, seis Siete Son bastantes unidades a distancia Hay que alcanzarlas rapidito Hasta que ellas me den muy duro Así que creo que voy a entrar por un lado de estos Y me lo voy a hacer más fácil Guardemos Y ahora que pienso que hiciera En algún momento ver El ariete de Norgel Y la torre de asedios Creo que el ariete ya lo vimos ¿Lo vimos? No Torre de asedio Sí que no lo hemos visto Sí, porque esperando el turno Y para algo que puedo hacer a sí mismo Ya que me dolería Pero creo que lo voy a hacer Simplemente para poder ver El ariete Y Y Y Y la torre de asedio Vamos a guardar Y vamos a darle a estos niños Un espanto Esta batalla Digamos que la subestimé un poco Fue un poco más dura Digo Bueno No la subestimé directamente Simplemente sabía que las medusas Iban a ser un problema Pero No pensé que las formaran Las tres en el mismo lugar La verdad lo tengo que decir así Cuando yo vi eso Dije Hay que cambiar de estrategia No puedo atacar de frente Como vamos siempre Hay que Usar la cabeza Y meterles a distancia A los niños Son muy peligrosas O sea Las medusas esas pegan duro Mis niños Y tienen ataques perforantes Muy peligrosos Fue una cosa que Yo empecé a atacar Con todo mi army Como siempre hago Envío mis unidades de caballería Por la próxima puerta Más cercana Para que puedan entrar Por la redaguardia del enemigo Y Y Y el flanco Para destrozarlos Y envío mis unidades Nomás por A por los muros Y nuestros motitos A por las puertas Como siempre Pero mis unidades Voladoras obviamente Llegan a los muros antes Empiezan a derribar A los alqueros Y unidades de infantería Que intentan defender A estos alqueros Y se forma la locura Miren esto Como llueven Los muertos aquí Masacramos A uno O sea Ahora mismo son O sea Empezaron con unos 1669 ¿Verdad? Vamos a ver Con cuánto terminan Después de que yo Retiro a mis sanganos Porque los traje O sea No salíamos de aquí Era una cosa que Cantantemente que yo Retiraba El enemigo Volvía a formar encima Y volvía A traer los sanganos Y volvía Pero como 4 veces 3-4 veces más o menos Migo no paró De tirarme hechizos E intentaron constantemente Con sus 3 medusas Fíjense que están aquí O sea Fíjense Aquí está una Aquí está la otra Y aquí está la otra Están en todo el flanco Derecho Si yo hubiese entrado Por esta puerta El enemigo Se hubiese puesto Posiblemente a jugar Con las puertas No Abrirlas y cerrarlas Y una otra unidad Mía hubiese entrado ¿Y qué hubiese pasado? Esas 3 niñas Los hubiesen cogido A A A A A A Violado la vida Pero fuerte A cualquiera de mis unidades Que hubiesen entrado Otra unidad Por innecesariamente Yo ahí Soportar eso ¿Por qué? Pero bueno Le metimos la primera Carca de nuestras unidades Por ahora Hicimos que nuestra caballería Rodeara Simplemente Y dejé que mis aplastadores Combatieran Vamos a esperar A que nuestra caballería Casque a las puertas Para por si las Medusas aún están reunidas En el mismo punto Atacar Y que mi caballería Y mis sapos Entretengan a esas medusas Y eviten que disparen a distancia No es que a la melee Sean más débiles Simplemente que A la melee Por lo menos Le vamos haciendo daño ¿No? Y vamos haciendo algo Y después Hago que mi héroe O mi señor O mis bestias de Norgue O los bichos que tenga Le vayan dando la melee Y los terminen matando O focoseo a uno a mucho Y entretengo a los otros dos Y así Pero eran mucho problemas A las tres al mismo tiempo Así que me dije Vamos a esperar A que la caballería Casque a las puertas Para que entre Obviamente me puse a jugar Aquí con las unidades Por ahora El amigo constantemente Vení Y me volví a poner Sus unidades de infantería Ahí Y de aquí Los donados Los volvían a subir A los muros Sin que mis unidades Se hubiesen retiradas Y obviamente Yo les volví a meter carga Y obviamente Los muertos Como vuelan Para acá y para allá Los espitos Pero eso es fuerte A mí también Sus unidades de instancia Intentaron dar apoyo Más o menos Pero que harían Creo que alejarse De las unidades de voladora Para que no se engancharan Así que estaban Como que corriendo Y regresando Pero bueno El tiroteo constante Del enemigo Era normal Natural Miren eso Como se están disparando Ahí a nuestros zapitos Pero Y bueno Me puse a invocar Una O sea Me intenté correr Como que para acá Porque estaba la esquinita Y las medusas esas No nos podrían disparar Pero Estaban constantemente Focoseando Al replicante Y a nuestros Sánganos con fuerza Cada vez que hacían eso Yo retiraba Mis unidades de voladoras Y en este caso Invoqué mis furias al caos Para que fueran a entretener A esos arqueros Y impidieran Que siguieran disparando Obviamente salieron corriendo Cuando vieron la furia al caos Venir Y empezaron a correr Por su vida Mientras que mi furia al caos Ahí entrando en su protaguardia Se devoran a uno que otro Pero como una unidad invocada No esperaba que Venciera A los locos Esto Simplemente esperaba Que digamos Que los entretuviera Para que no estuvieran Focoseando tanto A nuestros sánganos Nuestros engendros Nuestros aplastadores De almas Seguían disparando Mientras que Nosotros seguimos usando Nuestros sánganos Para darle enemigos Fíjense A ver Prácticamente hemos dado Nada más con los sánganos Hemos tumbado Unas 200 de sus unidades Ahora mismo Ellos nos superaban En unos 3 a 1 Más o menos Somos unos 700 2 a 1 Casi Y ahora sí Que nos superan 2 a 1 Estamos un poco Por debajo Pero ya hemos eliminado Unas 200 unidades Y ahí vamos Con la tercera carga Porque que hicieron Volvieron a fumar Encima los locos de infantería Así que metí de nuevo Mis sánganos ahí Mi tía replicante O sea Me fui echando para acá Para que las medusas Como dije No me estuvieran Focoseando mucho Las unidades Y estas empezaron A acercarse A venir a dar apoyo Pero fíjense Que esta no está Haciendo nada Ahí O sea Era cuestión De ir haciendo algo Mientras que mi caballería Cascaba las puertas En el flanco izquierdo Mmm Hay que esperar lentamente Al final me dije Las 4 unidades Aquí metidas No tiene sentido O sea De todas formas No pueden atacar No van a atacar más rápido Porque no hay espacio Así que dije Vamos Cojan dos para allá Y una en la caballería Y unas unidades De zapitos para acá Y así ya sin algo Mmm Y los repartí Ah En nuestra furia De cabos mueren Pero hacen que los banqueros Se retiren Eso nos dio un poco Más de tiempo Para volver a Volver a meter Una carga voladora Al enemigo Ya que no prenden No prenden No prenden La lección Ya les he metido Como 4 Ya que nuestras unidades Han recibido algo de daño A distancia Y eso era inevitable Pero O sea De unos 1.600 Los hemos reducido Los mitos y tornillos A 1.200 Ya ahora son Menos que 2 Que nosotros Por cabeza O sea Hemos metido Una cantidad Que acá Fíjense Como están las unidades De enemigos Fíjense Fíjense Aquí Esta de acá Esta de acá Esta de acá Les hicimos Un daño Fuerte fuerte Tengo yo jugando Y nada más Con las unidades Voladoras Y esperando Que la caballería Gascarra las puertas Obviamente La caballería enemiga Fue lo primero que yo Para intentar evitar Que nosotros entráramos Vinieron de a poco Más refuerzos Alqueritos por aquí Y por allá Pero me dije Nada Con nuestros caballeros Alquerados Podemos Y nuestros sapos Podemos Creo yo Y si En el peor de los casos Apoyamos un poco Nuestras unidades De aéreas Que obviamente Están recibiendo Un poco De mucho daño Y me dije Vamos a retirarle Porque si necesito Apoyo por allá Con la Ya que la infantería Y los monstruitos No van a hallarlo Suficientemente rápido Para poder dar apoyo Vamos a dejar Nuestras unidades Voladoras En la retaguardia Y así fue esto Hasta que cascamos Las puertas Me quedé ahí A la defensiva Nuestros aplastadores Ambas siguieron Bombardeando un poco Y volví a avanzar Con nuestras unidades Voladoras Porque me dije Estos niños Están a punto De cascar la puerta Me gustaría Ir a dar apoyo Allá Le quedaba Poquitico Las puertas Seguían Bajándole la vida Y entonces Fue una cosa Que me di cuenta Que A ver El enemigo Se estaba empezando A replegar Para acá Para venir a enfrentar A mi cavería Ya que mis tropas Estaban ahí Inmóviles Dejaron la mayoría Aquí Pero empezaron A replegarse Para allá Y me dije Ok Creo que es hora De empezar El ataque Así que Dile la orden A todo Mi arma Y atacar Una puerta Y evitar Este lado Porque las medusas Estarían ahí Si me tirarían Todo O sea Lo que ellos Iban a hacer Es simplemente Tirarme Todas las unidades De cheta De infantería Encima Mientras que Las medusas No paran De dispararme Y eso No es que fuera Imposible De penetrarnos Pero íbamos a tener Pérdidas Estos saben que yo No soy muy fanático A tener pérdidas Bueno Acerca a mis sanganos Y no me doy cuenta Que nos están disparando A distancia Sí, eso fue la cosa Como pueden ver ahí Y no me percatea La primera Dejé que recibiera Un poco de disparo A distancia A mis sanganitos Y cuando lo vi Reaccioné a ellos Esperamos Simplemente Que como dije Que me acabaría Cascar Y cuando estuvo a punto Empecé a tragar Mis unidades voladoras Para acá Porque me di cuenta Que esos hackeros O sea Los hackeros De esta gente Son muy peligrosos Simplemente por el ataque Perforante Nosotros por tendremos Tener mucha armadura Pero como es Perforant No nos sirve Absolutamente nada Y como nosotros Tenemos la mala suerte De que si el enemigo Forma a sus hackeros Aquí Encima del muro Nuestra caballería Como son unidades grandes No puede subir No va a poder atacarlos Ellos simplemente Van a seguir disparando Hasta que mi caballería Se vaya de su alcance No podemos permitir Eso si no Empezamos a atacarle Fuera de la puerta Del centro Esperando ahí A ver que más Hacían los enemigos Fíjense que las tres medusas No se han ido del lugar Están ahí Todas reunidas Las hijas de sus madres Esta ataque duró Unos 15 minutos O algo así Fue horrible Pero bueno Cascamos la primera puesta Y atacamos inmediatamente Obviamente el enemigo Nos recibió con su caballería La hicimos pure Pero su apoyo constante De los hackeros O sea De las aetas oscuras Fue doloroso Para mi caballería Del caos Y para mis zapitos Pero bueno Dejé que nuestros sapos Terminan de cascar La otra puerta Empecé a traer Mis unidas voladoras Porque me di cuenta De que si esperaba Mucho más Me iban a tumbar Una contra unida Y fíjense ya la vida Como se está decayendo O sea El tiroteo constante Eso de flechazos Por las nuca Es demasiado Para nuestros niños Están recibiendo una Horrible Que paliza le han dado A mis caballeros del caos Eso no es muy natural Que yo lo diga O sea Que le han dado paliza A mis caballeros del caos Con la cantidad de defensa Que tienen Y como somos de Norgul O sea De por si los caballeros Los caballeros del caos Con más defensa De las facciones del caos Porque son de Norgul Tienen sus extras Lo que viene siendo Es de defensa Corte a cuerpo Es un poco duro Pero bueno Llega la salvación Mis unidas voladoras Al fin llegan Y empiezan a tirar A sus arqueritos Del aire Un enemigo le sigue Tirándola más Y los hechizos Inevitable pero cierto Y empezamos a derribarlos Del muro Obviamente la caballería Enemiga pierde Su liderazgo Y empieza a huir Los caballeros del caos Tras de ella Nuestros zapitos Por aquí y por allá Intentando evitar Que el enemigo Se pare Frente a la otra puerta Mientras que Nuestras unidades Lentamente van Subiendo los muros Y cascando las puertas Sí Aún estaba yo preocupado Por las tres medusas De esas Pero como pueden ver Hay dos aquí Y una por allá O sea Ya se están replegando Por la sitio Y así estoy cogiendo ventaja No me van a focusear Mucho con una unidad En sí Pero bueno Dejé que los sanguinos Participaran un poco más Y después los retiré De la batalla Porque me dije Me los van a terminar Matando Y no Son las unidades De 10-3 más fuertes Que tengo así en el aire La verdad es que Son las únicas Si permito que el enemigo Me las mate Mal estamos Al final Nos cascamos la puerta En nuestras unidades Esa porque ya estaban Dentro Todos ocuparon La puerta Así que mis niños Pudieron terminar de entrar Sí Se metieron un buen rato Para entrar los bobos Sorprendente Pero bueno Empezamos a subir Por los muros Sí Me di cuenta Que no había Por qué seguir esperando No había muchos Arqueros por aquí Nuestros guerreros Caban encontrándose Con los driches En los muros Estos intentando Defender Luchando ahí Fuertamente Los burufores Estos No es que sean débiles Son bastante fuertes Son las unidades De 10-3 de esta gente Me enfrentaría ahí Y se ponen Violentitos también Nuestros caballeros A duras penas pudieron Pero como se formaron Encima de los muros Teníamos que Las dos unidades De caballeros Subiendo Los teníamos Muy rodeados Aquí arriba Así que los masacraron Entre los dos ahí Muy fácilmente La verdad Los pusieron ahí Para que me los comieran O sea Como carne de cañón Ni seguir haciendo una con ellos Pero bueno Empecé avanzando Con nuestra caballeros Persiguiendo al enemigo El enemigo no paraba De tirar sus hechizos De la chat Pero como nuestros niños Aguantan bastante Lo ignoraron Y siguieron para allá Uy se está laggeando esto A ver Si en el medio de la batalla Me pasó que Se jodió el sonido Por alguna razón No sé exactamente Porque Uy 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 Sí A ver Espérense El señor no paraba De tirar sus hechizos Me dije Ok Enviamos al replicante A ella por esa tipa Que no paraba De tirar su maje Me está alterando Hicimos que al replicante Le diera una buena paliza Rapidito Mientras que Nuestra caballería Seguía avanzando Sí Se está laggeando Lo que les digo Normalmente en la batalla No me pasa Lo único que me pasó En el medio de la batalla Fue que Se trabó una bestia Una bestia de Norgel Por aquí en la puerta Se trabó de alguna manera Y no quería salir de ahí Estaba súper trabada Y que en algún momento Empezó a fallarme el sonido Después de la battle Fue rarísimo Pero bueno Normalmente no se me lagga Lo que tengo que decir Aunque creo que me ha pasado Ya dos o tres veces Pero bueno Cascamos la puerta De nuestros monstruitos Y nuestra infantería O sea Nuestros monstruitos Empiezan a abrir paso Para que nuestra infantería Empiece a entrar Y es lo que pasa Ven Esta bestia de Norgel De aquí Esa niña de ahí Se trabó totalmente ahí Y no quería salir de muro Supongo que Fallo ahí De De la De la hitbox Y se quedó trabada en ella No lo sé Pero bueno El enemigo me hizo Como dos o tres emboscadas Muy fuertes Como pueden ver aquí Mis unidades están persiguiendo Unidades enemigas Y qué pasa Retroceden Hasta donde están Las barrigadas Que les dan Un aumento del alcance A sus unidades De 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 Y estas Me acribillaron Fuertemente A los sapos Obviamente Me retiré enseguida Porque me di cuenta Que O sea Si Tal vez Podríamos lograrlo Pero perderíamos Un montón de vida Con nuestros jinetes De la viruela Y no había por qué Permitir tanto daño Ahí Vamos simplemente Esperar al resto De los niños Y entonces Entramos para allá Y no hay daño Tanto O por lo menos No hay tanto daño Saco a mis sapitos De ahí El enemigo No los persigue Claramente porque Querían que entráramos aquí Obviamente no Ser tan bobito yo Y me dije Ok Pongamos otra cosa Pongámonos la defensiva Empecemos a ocupar Puntos de suministro Simplemente para Tumbarle las torrecitas Y las barrigadas Que hayan construido Y poder entrar para allá Con más facilidad Mientras que Aquí en el frente Nuestras unidades Estaban ahí Pegando a los enemigos Nuestros monstruitos Haciendo su caminito Nuestro templete Ahí cogiendo vidita Lo bueno que ahora Nuestro héroe También coge su Cogió su templete Y ahora también Tiene la misma habilidad Que el templete normal Y ha dado un 0.04% De reenación de vida Y el otro templete ¿Cuánto da ahora? Un 0.05% Está bien Está bien Está bien Empezamos a tomar Puntos de suministro El enemigo decide Sacar un poco la cabeza Intentar atacarnos a distancia Porque no le gustó La idea de que yo estuviera Ocupando asentamientos Y enviarnos su caballería Obviamente la casqués Si sin apoyo Si sin nada La casquen seguidita Empezamos a tomar Puntos de suministro Y descubrí A las sombras Estas locas de acá Sí Porque las descubrí Fue una cosa que Tenía que pensar Que los niños Estos tienen la habilidad De acechar Esta unidad Se moverá escondida Por cualquier terreno O sea Si no te acercas No las ves Así que dije Déjenme enviar a alguien Para allá Que replicantes se ocupen O que algunos monstruitos O infantilidad se ocupen Y cuando mis niños Lograron terminar De entrar por a este lado Nuestra bestia de Norgue Ahí trabada Yo no sé por qué Lograron entrar Empezamos a hacer Un focus terrible Esperamos pasivamente A que ellos pudieran entrar Y entonces avanzamos Con la caballería Que ya está bastante Castigada Ha recibido bastante castigo En eso Se me cruza una menosa Y hago que nuestros sapos La ataquen Inmediatamente No le permití la vida Ni escapar ni nada Le di una buena paliza A la melee Yo creo que ella Estaba buscando objetivos Para disparar a distancia Pero no Que yo me quedara muy quieto Y con eso Empezamos a darle A la primera medusa Fíjense lo mucho Que han protegido Sus medusas Porque sabían Lo efectivas que son Los condenados Saben más de lo que deben Peligroso Peligroso Las sombras No dispararon mucho más Y envía a nuestro Niño lindo A Cold Brow Al héroe Enviamos un poco De caballeros del caos Y una bestia A que fueran a apacharlos Se acabó La unidad En un momentico La medusa quería escapar Pero nuestros sapos Y replicantes Obviamente no lo iban a permitir Nuestra caballería Percibió un poco más Unidades Así que se habían metido Aquí Yo no sé Qué fue lo que pasó Con el lanzavirote La unidad Abandonó En los lanzavirotes Con toda la munición Todavía vinieron Yo creo que querían Ocupar el punto Hice que mi caballería Los persiguiera Y los hiciera A trozos en dos segundos Fue una cosa Pobrecillos Vaya Pobrecillos Pero la enemiga Seguía corriendo Mientras que nosotros De a poco Ibamos masacrando Sus unidades Fue una batalla Larga Les digo en serio 15 minutos Duró esto Porque era demasiado Pero bueno Nos encontramos Con un héroe Un señor Llevimos una buena paliza Con nuestros aplastados De ambas Y una medusa vino Y no quería luchar Con nuestros aplastados De ambas Miren como corre Intentando obviamente De nuevo atraerlos acá Y ya miren como van Los calqueros A tomar posiciones Es sorprendente Los rápidos Que son los condenados Pero bueno Acabamos con la primera medusa Se le cae el hidrajo La empezamos a ignorar Y ya viene la segunda Me dije Perfecto Vamos a darle Pero también venía el problema De más hackeros Habían abandonado Su posición segura Y venían a dar apoyo A las sombras locas Como yo no las veía En ese momento O sea como les dije Las sombras tienen Su habilidad a acechar Yo no las veo Tuve que esperar A que ellas me dispararan a mi Mientras que yo Mantenía la medusa ocupada Para evitar que dispara Y tanse Pero bueno Al fin logramos limpiar el frente Después de Una dura batalla Miren la masacre Que hay aquí La bestia de Norga Y todo trabajo Es sorprendente Miren la cantidad de muertos Que hay aquí Encima de los muros Debajo de ellos Horrible Y empezamos a avanzar Por el centro Buscando medusitas Para evitar que hicieran daño Acabamos ya con una Así que el problema Era más la otra Dejamos que nuestros caballeros Se ocuparan de esta Y que nuestros zapos Fueran a por las sombras Y nos estaban parando Y en eso Se les empieza a caer Lentamente Al replicante Constantemente Se le escapó A esta loca El problema es que Fue una cosa Que cada vez que yo Le daba una voz Venga al replicante De atacar Al señor Este se le caía Digo al héroe Este echaba a correr Pero fuertemente Y como pueden ver La tipa tiene un 95 Bueno Tiene más de 100 de velocidad Y es un poco Duro para replicante Con sus miseros 90 Alcanzarla Ahora porque están en fea Pero es mucha velocidad Lo que tiene a condenarse Pero bueno Empezamos a perseguir medusas Empezamos a atacar Un poco las barricadas Para poder ir a hacer daño A esos arqueros de por allá Y me dije Traemos nuestros sangranos A vueltas Y los retiré De la batalla Totalmente Porque estaban muy dañados Y me dije Sí, vamos a retirar Lo que pensía Un poco Unidades enemigas Que se retiran De todas formas Tenemos los puntos Y las torres Ya no existen Ni van a poder construir más Lentamente Las últimas unidades Del enemigo Fueron muriendo Y en eso Como aguantaron O sea Aguantaron prácticamente Hasta el final De 167 Solo quedan 234 Y todavía estaban luchando Los otros Esta batalla Estuvo bastante bien Y gustó Porque aguantaron Bastante Pero fue duro Para mí No fue tan fácil Como yo Me lo había supuesto Al principio La medusa Ahí constantemente Intentando detener Nuestras unidades Para que no atacaran La barricada Y contando Defender con eso Un poco más Los aedas oscuras Para que dispararan Un poco más Pero dije Ok, dejámosle Unas cuantas unidades A la medusa Y vayamos a por la barricada Y en eso Se le cae Lidera a los niños Y se van a correr Por su life Intentando salvarla Miseramente Y así Fue esta batalla Unos 15 minutos En serio Fue larga Larga Pero me gustó La disfruté Porque fue Ahí el enemigo Jugándome cabeza Todo el tiempo Estuvo bastante bien Bueno A mediados de la batalla O sea Estuvo durísimo En la batalla Simplemente porque Las medusas Estaban las tres En el mismo lugar Y obviamente Como lo había dicho Antes de la batalla No quería que Focusearan a una unidad Ni nada por el estilo Pegan duro las locas Y las tres estaban En el mismo lugar Sabía que la primera unidad Que entrara por esa puerta Del flanco derecho Iba a morir Instantánea Nada más que sacar La cabeza por afuera O sea Una vez que el enemigo Se pusiera a abrir Y cerrar las puertas Y una de mis unidades Un monstruoso Se pusieran a pasar por ahí La iban a focusear A esas tres locas Y lo iban a hacer puré Después de los hackeros Están pensando en un problema Pero Entienden Como son unidades Como son soldados La mayoría estaban Encima de los muros Y los aplasté enseguida Con mis sanganos Pero Yo dije No, no, no Hay que cambiar de estrategia Porque me van a reventar a alguien Y dije No Vamos a enviar la caballería A cascar puertas Esperemos a que Ellos casquen las puertas Para entonces entrar Sí Fue una cosa que al final Me dije Ya no hace falta esperar Porque las medusas Las unidades del enemigo Se estaban ya moviendo Para las puertas Donde estaba la caballería Para ir allá A dar apoyo Y yo todavía no estaba Ni atacando los muros De este lado Con la infantería Ni con los monstruos Así que dije Ah, perfecto Empecemos a atacar Ya se están moviendo todos Se están replegando Por toda la city Y no van a poder hacer Suficientes focos Y después me hicieron Intentaron hacerme Dentro de la city Como dos o tres trampas Fue fenomenal Hicieron dos o tres trampitas Ahí Donde tenían muchos arqueros Y muchas unidades de distancia Y un poco de infantería Para retenernos Y caernos Y acribillarnos Duró 15 minutos La batalla loca Hasta 10 Cómo aguantaron Dieron pelea Dieron pelea Me gustó Me gustó Me gustó Estuvo bastante bien Uy Sí, ya, ya, ya Stop Entendí Ocupemos Las fuerzas principales De estos niños Y ya Por la investigación Tenemos uno Excedente de población Hey Está bastante Bien Reparamos Esto la verdad No va a ser Falta por ahora No va a invertir Nada aquí Sí, es peligroso Uy, locos De esto ya tenemos Los elegidos Estos Estos O sea Los elegidos Estos están bastante bien Pero tienen el mismo problema Que las unidades de 10-2 ¿No? Estos atacan más Que estos de acá Muchísimo más O sea La diferencia está En dos de cuerpo A cuerpo A cuerpo A cuerpo A cuerpo O sea Estos tienen 14 más de defensa Ajá Pero bueno La dimensión igual Y tienen Poteres perforantes Que eso es lo que Nos hace tan violentos Pero Nosotros somos Nurgle Nos destacamos más En defensa Así que nuestras unidades Deberían tener más Defensa Antes de los ataques En mi opinión Así que voy a hacer Lo mismo que estoy Haciendo con el resto De las unidades Dejarlas ahí Y cuando daban falta Las saco de golpe Pues cierto Nosotros Ya sacamos Otras unidades Renombro ¿Verdad? Ah no Nos queda uno de estos Tendré que ver Si se lo doy a Kugat o no Pero bueno Como pudieron oírse Me ha acabado el tiempo Por hoy Me gustaría Haber acabado Una batallita más Pero no creo Que me vaya a dar el tiempo Ay triste Pero si Vamos a meternos En modo acampar Y vamos a avanzar Para allá con Kugat Y con Nailo Bueno con Nailo Ocupamos Oye Hamos poco acabado Pocas batallas acabo Pero no importa Con Kugat Vamos a dominando El mundo lentamente Como pueden ver El clan Eshin Y yo no estamos Entendiendo Más menos O sea Más menos Y digo más menos Porque o sea Nos entendemos bien Increíble Uy Se nos desbloque La última investigación Perfecto ¿Qué era lo que quería aprender? Esto ya no nos sirve Katai no existe Bueno El dragón deja de tal vez Pero Yuanbo O como se llama el niño Ese está por acá lejísima Así que Esto es lo que queríamos ¿Devoción? Para bolsa de huevo demoníaco ¿Cuál era? Se me olvidó ¿Cuál era la bolsa demoníaca? Esto no Bolsa de huevo demoníaca Esto de acá Se acelera con eso Perfecto Para que te pases Genial Ahora también estoy en eso Pero bueno Ya volví mis niños Lo voy a dejar así mismo Como está Porque ya se me acabó el tiempo Por ahí A ver Hoy le empezamos a dar A los hombres la gato Movimos al clan machine No hemos hecho nada Con el clan machine Aparte de Creo que esto Si eso lo habíamos pedido ayer Tengo que ocuparme De darle una city Pero no le quiero dar Estas dos Porque como voy a ocupar aquí Tener como que Esto en mejor estado Y entonces darle más Unas dos de por acá Arriba O algo así ¿Qué más da? Creo yo Sí Tal vez me regalan Una que otra Quien sabe Vamos a probar Probamos Probamos Vamos a probar Antes de terminar por hoy Vamos a probar eso Que tengo curiosidad Y si algo le ofrecemos Al compacto No sé Es que ya lo vamos a aniquilar ahora Shilon queremos O Descanso Shiyama A ver Descanso Shiyama Ajá Y Shilon A ver Shilon No me la quiere dar Inevitable Y Descanso Shiyama Tampoco Pero bueno No importa Con el clan machine Están mejorando bastante Las relaciones Yo creo que es algo Que podemos lograr Con el tiempo Machacarlos Yo creo que ellos Tienen dos o tres Amis Pero no No mucho Mientras nosotros Logremos Digamos que Quitarle estas dos ciudades A ellos Y tener amis Por aquí arriba Para empezar a atacarlos Por todos lados Me parece que ellos Van a tener Deben tener amis aquí Deben tener amis por acá O sea deben estar En todos lados Deben tener un army Y entonces Si yo empiezo a atacarlos Y no los estoy haciendo Por todos lados Esos amis van a salir A por mis territorios Obviamente Entonces será un poco De problema Por eso Creo que voy a necesitar Un cuarto army Por aquí Más o menos Que empiece a avanzar Naeglock Cuando termine con el hombre El alto puede tirar Para acá Kugat Y el replicante Pueden tirar por arriba Y acabaríamos con El clan machine En poco tiempo Creo yo Estoy seguro Que van a intentar Reunir todos sus armies E intentar ir a por uno De nosotros Pero eso Lo veo poco atractivo He visto las unidades De clan machine Hasta ahora Lo vi en la batalla Contra Contra El drown de hierro Sao Ming Y lo único que tenían Era una unidad Que valía la pena Y todos Además eran de tiro Unidad Y la verdad Que los caños Con poco liderazgo Que tienen Salen corriendo Para como nosotros Somos el cabo Y echamos miedo Y terror Y demonios Y yo no sé qué más Que no creo Que aguanten mucho Si su liderazgo Se mantenga Mucho tiempo en pie Bien Mañana Vamos a seguir Dándole A estos niños De acá Le voy a seguir Dando a los druichi Y después Vendrá El próximo enemigo Que será El clan machine Y después Le daré una manito A Satan el negro ¿Por qué no? Cuando empiece a darle A A las marionetas En las que O sea A Billish el maldito Haré así Y empezaré Rumpiendo pactos Con Satan el negro Para destrozarle La vida Creo que va a ser Lo correctamente A hacer ¿Cómo va la cosa Con Cole come soles? Relaciones Están bien Aunque somos Una amenaza estratégica Para él Él no se metería Con nosotros Lo dudo mucho Hacía fuerza Y en un segundo Le sacamos un army Ahí en la boca Y a chistar Pero bueno Seguimos haciendo Crecer nuestra economía Seguimos avanzando Seguimos dándole A todo el mundo Me molesta No Yo creo que voy a estar En unos capítulos Aquí diciéndolo Ya lo estoy tomando Pero me molesta Que me equivocaba Fuertemente Pero bueno Mi gente Ese ha sido El capítulo número 16 Y eso ha sido Todo por hoy Creo que les di El resumen completo No hay más nada Que decirles Pero si Ya hemos acabado Pocas batallas Pero porque No había nadie Que sirviera Para dar batalla También los hombres Las actos Cuando hay un momento Los tipos de la jungla Estos Peritos de la jungla Pero Y bueno Eso ha sido Todo por hoy Más nada Que decirles Nos vemos Mañanita Oñante Chao Chao Y eso ha sido Todo por hoy Amigos Si les ha gustado Dejen su like Y suscríbanse Y denle a la campanita Para que Youtube Los mantenga informados De todo lo que suba Hasta mañana